Denuncian nula atención y vigilancia de la Semarnat y la Profepa, a pesar del daño ecológico que existe en los corales de Punta e Iná, según manifestaron pescadores y prestadores de servicios náuticos en Playa del Carmen. El presidente de Vigilancia de la Cooperativa Turística en este destino, Víctor Manuel Castro Martín, afirmó que la Comisión Federal de Electricidad no ha retirado cables de energía eléctrica con los que se abastecía Cozumel años atrás, además de que la empresa Xcaret contribuye con la afectación de la zona coralina, saturándola de embarcaciones turísticas. Los corales, porque por ejemplo la compañía Xcaret tiene barcos, los Pro 42, que le meten más de 100 personas a cada barco, 50, 100. Entonces bajar a snorkeliar, tirar el ancla pegado a los corales y el exceso de gente hacia la zona, el coral ya está muerto casi. El 95% del coral, lo único que le da vida a esa zona son las tortugas y los pescaditos que alimentamos nosotros cuando vamos. Eso lo tendría que regular la capitanía o la semana. ¿Pero es el que está checando? No. Nosotros como pescadores locales siempre le hemos dicho, porque no se fondean fuera de la rada, de los corales. El prestador de servicios marítimos apuntó que en la zona denominada Pistola es donde se ubican los cables viejos de electricidad, material que ha deteriorado los corales, afectando incluso a la llegada de tortugas y otras especies marinas. La única mancha bonita que hay se llama puntaína. Si nos gustaría en título personal como pescadores nativos de acá, le presten la debida atención a esa zona. No lo podemos convertir en parque marino porque es zona de pesca y así es un estudio donde son los corales muy separados. Entonces nada más queremos que en este caso la capitanía o la semana le ponga protección al coral. ¡Gracias!